¡Ay, lunita Tucumán! ¡Tambolcito! Largaron el Gran Premio Batalla de Tucumán, edición 2021. Trata de hacer la delantera por la interior de la pista, el 2 Tinec en línea con el 3, se entiende el juego. En la tercera colocación lo hace el número 4, Don Gabbana abierto bien avanzando en busca de los puestos de Anguaria, el número 10, Johnny Quest. En la quinta colocación por el lado exterior de la pista, el número 12, Ronnie Nismas atrás el 9, Arnoldo, por dentro lo hace el número 7 millones, este precede el 8, Bolani. Desde el fondo bien ganado el terreno y en busca de los puestos de Anguaria, el 5, Cucurredo, por dentro lo hace el 1, rápido y talentoso. A un cuerpo y medio de este el 6, el Pendex abierto el 14, One Runner, más atrás lo hace el número 13, Sir Melody, cierra marcha la única competida del lote, la número 11, Prohibition. Van a enfrentar el poste que demarcan los 1300 metros, pasa a comandar la carrera número 4, Don Gabbana, pescueso de ventaja sobre el 3, se entiende el juego. En la tercera ubicación el 9, Arnoldo, cuarto lugar el 2, Tinec, quinta colocación el 10, Johnny Quest. En la sexta posición viene avanzando por entre el 7 millones, abierto el 12, Ronnie Nismas atrás el 1, rápido y talentoso. Deja atrás el poste de los 1000 metros, pasó a comandar la carrera número 13, se entiende el juego. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Don Gabbana en la tercera colocación, avanza expectante por entre el 2, Tinec. En el cuarto lugar el 9, Arnoldo, abierto el 10, Johnny Quest. Más atrás lo hace el número, 7 millones, por fuera se viene ese Pendex, buscan los puestos en el 12, Ronnie Nismas atrás el 6, el Pendex. De este viene presión del 1, rápido y talentoso, abierto el 14, One Runner, a medio cuerpo de este lo hace el 5, Cucurredo, por dentro lo hace el número 11, Prohibition. Ahora cierra marcha el 13, Sir Melody, deja atrás el poste de los 500 metros, con el 9, Arnoldo, marcando el camino, mantiene ventaja sobre el número 2, Tinec. Abierto el 10, Johnny Quest, los competidores del Gran Premio Batalla de Tucumán, hacen su ingreso a la recta final. Lo hicieron estos asistentes como puntero, el 9, Arnoldo, mantiene ventaja sobre el número 2, Tinec. Abierto lo hace el número 10, Johnny Quest, en la tercera y la cuarta colocación, el 7 millones. Descuentra las últimas, 150, batalla, prueba, se desprende la delantera el 9, Arnoldo. El tinegataca sobre el número 2, Tinec, abierto el 10, Johnny Quest, en la tercera y la cuarta colocación, el 9, Arnoldo, claro, ventaja y cruzado el disco. El tinegataca sobre el número 2, Tinec. 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 Gracias por ver el video.